Decía la pastora una congregación tan pequeña, pero quiero decirles a ustedes que mi corazón está en esta casa y con toda esta hermosa familia. Y que me siento parte de esta hermosa familia. Doy gracias al Señor por el privilegio de poder estar aquí. Doy gracias al Señor por la oportunidad de poder conocer esta congregación. La última vez, hace cuatro años atrás, cuando vine, estuve con ustedes. Gracias, pastora, por invitarme. Gracias, Freddy, por invitarme. Gracias por el amor que ustedes me representan. Yo quiero decirles que, parando en casa de la pastora, he sentido un gran, gran amor de parte de la pastora Berta, de su esposo Freddy, de Carolina. Gracias por cada una de las hermanas de la pastora. Gracias por toda la familia, el amor que me han demostrado la abuela. Gracias por el amor que me han demostrado. Y realmente, le decía al Señor gracias porque me has dado una familia. ¿Sabe qué? Por la misericordia de Dios, porque Dios permite y es grande, me invitan de distintos lados para llevar mi testimonio, como un judío creciente en Jesucristo, como pastor de Israel, para que sirve la palabra. Ahora, pero los pastores normalmente entregamos, somos portadores de la palabra de Dios, pero hay lugares específicos donde nos sentimos como en casa. Y realmente me siento como en casa. Y abre tu corazón para poder enseñar las cosas grandes sobre tu vida. Bueno, yo quisiera primeramente comenzar compartiéndoles a ustedes cómo puede ser un judío creciente en Jesucristo, pero que a su vez es pastor, pero que su congregación está en Israel, pero que tiene acento argentino. Entonces la gente pregunta, y ya quiero compartirle a ustedes el testimonio para que me entiendan. Bueno, provengo de una familia de judíos polacos, y en la época de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1938, en la capital de Polonia, Varsovia, mi padre escucha los rumores de guerra, y escucha que los nazis iban a entrar a su país, a Polonia, a su capital, a Varsovia, y que iba a, la intención era matar a los judíos de allí de Polonia. Por ese motivo él compra un boleto y migra para Sudamérica. Y migraba para Brasil, pero le dijeron que el primer puerto que iban a parar era Buenos Aires, Argentina, y ahí se bajó, y ahí comenzó su vida. Unos tres, cuatro meses después, él escucha los rumores de que los nazis, Hitler, había entrado a Polonia, habían tomado Polonia, narra la historia, en una semana, y había tomado todas las familias judías de la ciudad de Varsovia, entre ellos, los ocho hermanos que tenía mi padre, con esposas, hijos, familias, y los llevaron con trenes a campos de exterminio, a cámaras de gas, llamado Auschwitz, y ahí mataron toda la familia de mi padre. Entonces, mi padre, cuando escucha esto, comienza a seguir su vida allí, y se aferró de su fe en Dios, como buen judío, era un hombre, esos judíos que usan los sombreros negros, ustedes lo habrán visto en Brooklyn, esos religiosos. Así que, nací en Argentina, en Buenos Aires, provengo de una familia judía, y de pequeño mi padre siempre me llevó a la sinagoga. Tenía ocho años cuando yo cantaba en un coro de la sinagoga. Toda mi infancia la pasé dentro de la sinagoga, y cuando tuve los trece años, hice la festividad que se llama el Bar Mitzvah, la fiesta cuando entró, Jesús dice, con doce años al templo, y habló, abrió por primera vez, pudo leer la Torah, la Palabra de Dios, los pergaminos, y cuando tenía dieciocho años aproximadamente, me hablaron acerca de Jesús. Una compañera de trabajo me habló acerca de Jesús, yo trabajaba en una relojería, y me invitó a que vayan a una congregación evangélica por primera vez. Imagínense, yo era un joven de dieciocho años, ella tenía diecinueve, me resultaba bonita y me dijo, ¿vienes a la congregación? ¿Qué tengo que contestar? Y bueno, voy, ¿qué día es? ¿Domingo? ¿A qué hora? Y allí estuve. Me presentó su familia, y había una juventud muy grande en esa congregación. Cuando terminó, antes de terminar la reunión, cantó el coro de la congregación. Claro, yo era corista, había estudiado música, cantaba en el coro de la sinagoga, y me encontré con un coro grande de una congregación evangélica, Asambleas de Dios. Y me impactó, el Señor me llamó y me impactó a través de la música. A través de la música, cantaban el mismo Aleluya de Händel que cantábamos nosotros en la sinagoga. Y de Aleluya, Aleluya, y cantaban contentos. Y yo veía los rostros de la gente, veía a esta gente, es distinta a la gente de la sinagoga. Tiene otra cara, tiene otros semblantes. Hablan distintos. No dicen malas palabras. Y me tratan con amor. Claro, había una juventud muy grande, venían todos los jóvenes, me abrazaban, me trataban con amor. Y me preguntaban, ¿tú eres judío? Sí, soy judío. ¡Wow! ¡Qué bendición que tienes en tu espalda! Y yo miraba para atrás. ¿Dónde está la bendición? Y así empezó todo. Y así empezó todo. Me enamoré, escuché bien, me enamoré del amor de Dios, reflejado en el pueblo de Dios. El amor de Dios, y esto lo enseño así a los míos, en Israel, la oración y el amor es lo que entra a las vidas, lo que rompe los corazones, lo que marca la diferencia. Tenemos así en Israel gente judía que a lo mejor todavía no está bien creyendo en Yeshua, en Jesús, pero está viniendo por el amor. Está viniendo porque ve en nosotros algo distinto. Y eso es lo que tiene que ver, que está allí afuera. En Miami hay mucha necesidad, hay mucha delincuencia, hay mucha gente que está perdida, hay muchas iglesias, pero cuando entren aquí tienen que ver en ustedes el amor de Dios. El amor es lo que hace la diferencia. Unos años más tarde me casé con esta compañera de trabajo y el Señor nos bendijo con cuatro hijos y comencé a congregarme en cada reunión, en cada reunión de oración porque venir una vez a la semana es lindo, pero ¿cuántos son los que vienen a la reunión de oración? En todas las congregaciones, no sé, acá pastora, pero a San Israel es así. La reunión de oración viene una minoría, un poquito, un grupito. Las columnas de la iglesia son unos poquititos, pero la oración es la que mueve la mano del Señor. Sin oración no tenemos vida espiritual. Sin oración podemos jugar religión, podemos decir somos crecentes, pero si no hay oración no hay relación con Dios, no hay amistad con Dios, no hay comunión con Dios y es importante que tengamos el buen hábito de la oración. Amén. Amén. Y sabe que trabajé en esa congregación durante 25 años. En todas las áreas de la iglesia trabajé durante 25 años. Era uno de los que apoyaba al pastor, sostenía al pastor, hablando espiritualmente, levantaba la mano del Moisés, del pastor. Los pastores necesitan que haya gente que le ama y que esté alrededor de su vida levantando sus brazos, orando específicamente. Porque los pastores somos seres humanos como cualquiera y muchas veces nos desalentamos y cargamos los problemas de casa de nuestros hijos más los problemas de cada familia representada. Y en nuestra oración apelamos delante de Dios por cada familia representada. Mucho más que mi familia y mis hijos. Y cuando el enemigo ataca en una iglesia casi siempre ataca la cabeza la familia pastoral. Por eso que muchas veces la familia pastoral a veces es lastimada con distintas circunstancias. Pero el trabajo que usted tiene que tener es levantar los brazos del Moisés del pastor con su oración. Con su oración. No buscando no venía a la iglesia con una lupa. Voy a buscar los defectos del... No. No vengo a buscar defectos. Vengo a buscar a Jesucristo. Vengo a buscar a Jesucristo. A la casa de Dios vengo a alabar al Señor y a buscar al Rey. Amén. Así que estuve 25 años trabajando en la iglesia con mi esposa con mis hijos en todas las áreas todos trabajando y en el año 2000 aproximadamente después de 25 años el Señor habla a mi vida a través de profecía y me dice te llevaré a la tierra de tus antepasados y así te usaré. Claro, yo como buen judío mi cabeza dura no le creí no le hice caso. Pasó unos meses tuvimos una reunión de jóvenes había muchos jóvenes que pasaron adelante vino un pastor oró por cada joven que estaba de rodillas y cuando ora por mi hija impone su mano sobre su frente y le dice dice el Señor que te llevará a la tierra de tus antepasados y que allí te usarán. Y así sucesivamente con cada uno de mis hijos el Señor volvió a hablar volvió a hablar hasta que comprendimos que era del Señor y que teníamos que emigrar para Israel. Y cuando le dijimos al Señor sí Señor comprendimos el mensaje le dije a mi esposa vamos por la buena porque si no vamos a terminar diciendo por las malas porque cuando el Señor habla hay que obedecer en la obediencia está la bendición dile que está al lado tuyo así con el dedito en la obediencia está la bendición si el Señor no se habla tenemos que obedecer si el Señor no se ama Él nos va a respaldar Él nos va a dejar a sus hijos a sus justos a sus siervos desamparados Él siempre va a respaldar Él siempre va a bendecir Él va a acompañar con prodigio con milagros con maravillas porque Él es Rey Él es todo poderoso y quiero contarles a ustedes que hicimos los trámites para irnos para Israel y en el año 2002 llegué con mi esposa y mis cuatro hijos a Israel el más grande tenía 20 años 18 la nena tenía 15 y el más chiquito tenía 12 añitos y así llegamos a Israel a entregar a nuestros hijos al ejército al servicio militar cada uno cuando cumplió 18 años tuvo que hacer el servicio militar los varones lo hacen 3 años y las mujeres 2 años obligatoriamente pero la mano del Señor siempre estuvo con cada uno de ellos y pasaron un momento de peligro de riesgo pero el Señor siempre guardó y ellos pudieron palpar la gloria del Señor y quiero comentarles a ustedes cómo empezó nuestro ministerio en Israel miren el hebreo es un idioma que tiene J en el medio y J en el final y cuando usted lo escucha es y era dificilísimo sabía un poco de lo que había aprendido de chico en la sinagoga pero es como aprender el inglés en su país aprendemos un poquitito y cuando viene acá hable con el shanky a ver si se entiende no le va a entender nada es una locomotora hablando así le pasó a mí creí que sabía hebreo cuando llegué a Israel ¿qué dijo? no le entiendo nada a estudiar de nuevo el primer año estuvimos estudiando intensivo con mi esposa el hebreo intensivo de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde con una teacher que no hablaba una sola palabra en español era todo por seña todo por seña ella empezó diciendo su nombre su nombre era barda era un nombre que ella tenía medio raro y empecé diciendo Ani barda ahí agarré la lapicera y anoté Ani significa yo le dije a mi esposa pone yo Ani y entonces empezó a identificarnos en la clase por los nombres y a mí me dijo Atá Atá le dije a mi esposa Atá significa tú anotar y ahí empezamos hay que anotar hay que estudiar y habíamos empezado que Ani Atá U Atem Otem pero mira al principio era hoy en día después de 15 años puedo reír y puedo comunicarme con la gente pero al principio era dificilísimo pero dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece no hay imposible él abrió mi mente y entró al hebreo él puede a ver tu mente y puede entrar en inglés no importa la edad que podamos tener él puede hoy en día estoy orando al Señor ya aprendí hebreo ahora necesito el inglés y aunque no tengo pelo digo yo voy a aprender voy a llegar lo voy a lograr porque no soy yo son los méritos los méritos del Señor amén y así empezamos a aprender el hebreo para poder insertarnos en la sociedad como buenos misioneros y para poder entender a un jefe cuando te habla que es feo que un jefe te hable en inglés y que tú ¿qué dijo? preguntándole al compañero ¿qué dijo? y así me pasó al principio me hablaba en hebreo me miraban rubio a José Leste me hablaban en ruso y no entendía nada pero lo logramos aprendimos el hebreo y hoy estamos ahí pastoreando una congregación para la gloria del Señor bendito el nombre de Jesús ¿cómo comenzó el ministerio? una jovencita se nos acercó y nos dijo ustedes hablan español sí qué bueno y estuve escuchando por la forma de lo que ustedes estaban hablando ustedes son crecientes así un secretito me dijo no se puede hablar mucho de Jesús en voz alta le dije sí somos crecientes en Jesús no tengo miedo no me apregüenzo del evangelio porque es poder y potencia de Dios amén y ella empezó a contarme que su mami tiene cáncer que vinieron de Lima de Perú en la misma época que nosotros un poquito antes que en Lima su mami se congregaba en una iglesia pero cuando viene Israel no hay una una congregación en español en toda la ciudad y que hay una sola iglesia de hermanos rusos predican en ruso cantan en ruso te saludan en ruso y si no eres ruso te saludan así me dijo entonces ella me dice ¿será que puede venir a orar por mi mami? la miré a mi esposa y le dije acá comienza nuestro ministerio en el nombre de Jesús claro dile a tu mami que mañana estaremos así nos dio la dirección al otro día fuimos a la casa estuvimos visitando a esa hermana le hablamos acerca del Señor le invitamos que venga a nuestra casa a orar para comenzar una reunión de oración semanal en nuestra casa y tomamos autoridad en el nombre poderoso de Jesús y reprendimos todo espíritu de cáncer y todo espíritu de enfermedad en el nombre poderoso de Jesús la declaramos libre por el poder de Jesucristo la encontramos con una pañoleta en su cabeza a causa de la quimioterapia se le había caído todo el cabello y la invitamos para que venga a orar a casa ¿sabes lo que pasó? ella vino a orar a casa durante un par de meses ya vino luego un matrimonio argentino que nos acompañaba en la oración ya no estábamos solos y un día vino contenta pastor y vino con papeles en la mano ¿sabes lo que pasó? ¿qué pasó? fui al hospital a hacerme el estudio y los médicos dicen que ellos no saben qué decirme pero que por ahora que no necesito quimioterapia porque no sabes si hubo un error o qué pasó pero el cáncer desapareció ¿quién fue que lo hizo? lo hizo el señor le pedí al señor aquí me tienes que respaldar porque mi pueblo es un pueblo duro de servicio y para que ellos crean tú tienes que mostrar tu gloria en este lugar en el nombre de Jesús le pedí al señor que me respalde con prodigio con maravillas con milagros para que ellos crean ¿sabes lo que pasó? esta hermana peruana había sido que tenía un montón de familia peruana todos con apecido Levi se ve que hubo un Levi ahí que anduvo por la selva de Perú la cuestión es que un montón de gente empezó a venir y estos trajeron unos amigos que tenían ellos cubanos oye chicos que eres tú el que sana no que yo no sano que el que sana es Cristo aleluya que dame tu dirección pues voy ahora a tu casa y así empezó los cubanos los peruanos los argentinos todos juntos estábamos orando en casa el señor empezó a maravillarse en esas reuniones la presencia del señor era palpable en ese lugar y sabe que Israel es un país que no se puede hacer proselitismo es decir no hay la libertad que usted tiene acá usted acá tiene toda la libertad tiene tanta libertad que la gente no te quiere escuchar de la libertad que tiene pero allá no se puede repartir un tratado no se puede repartir un folleto no se puede hablar abiertamente de Jesús en hebreo se dice Yeshua Yeshua significa salvación traducido al español es Jesús al inglés Jesus la cuestión es de que no se puede la televisión no se puede la radio todo no se puede pero el señor nos dio estrategias para alcanzar almas para Jesucristo porque cada país tiene sus estrategias la cuestión es de que nos encontramos con un vecino de mi casa un hombre ortodoxo religioso unos hombres de negro donde me preguntó el hebreo una preguntita ustedes los sefaradistas porque sefarad significa España y el idioma que hablamos nosotros es el sefaradí el español ustedes los sefaradistas todas las semanas tienen cumpleaños y toda la semana cantan cantan el feliz cumpleaños pero yo lo escucho raro suena como aleluya aleluya lo que ustedes dicen no sé qué toqué está todo bien entonces la cuestión fue de que nos dimos cuenta de que íbamos a tener problemas porque el israel no se puede hacer proselitismo no nos persigue la policía nos persigue los ortodoxos los religiosos los hombres de negros el mismo espíritu de Sanedrín que gritaban crucifíquenle crucifíquenle está hasta el día de hoy y estos hombres de negros son los que nos persiguen a nosotros los judíos crecientes en Jesucristo entonces dijimos no podemos llegar a tener problemas vamos a buscar un lugar donde congregarnos así que nos pusimos con todo el grupo de oración a orar a buscar del señor hasta que el señor me mandó a hablar con este pastor ruso de la única iglesia que había en la ciudad y cuando llegué a ese lugar ¿sabe lo que pasó? el pastor ruso me vio rubio ojo celeste se puso contento me hizo una sonrisa de oreja a oreja me hablaban ruso y yo le hablaba en hebreo y él me hablaba en ruso y yo le hablaba en hebreo me dice ¿por qué no hablas ruso? no mis padres son polacos nosotros somos somos iguales lo que pasa que aprendí poco y le conté la historia y le dije en la cine argentina hablo español ¿qué puedo hacer? si hablaría ruso venía Andrea con mi familia acá muy contento pero hablo español pero tengo atrás mío un grupo de gente que nos juntamos para hablar en español y el hombre el señor tocó el corazón bueno te cedo te alquilo me dijo un lugar te rento un lugar un día a la semana tú puedes venir a la congregación y puedes hacer tu reunión en español bienvenido ustedes que son los rusos españoles me dijo bueno que diga lo que diga la cuestión es que para la gloria del señor teníamos ya un lugar donde congregarnos con los latinos ¿estamos contentos por esto? y comenzamos a tener reuniones una vez por semana luego le rentamos dos veces por semana luego tres veces por semana y comenzamos a crecer en el nombre de Jesús el señor empezó a mandar judíos colombianos judíos peruanos judíos argentinos judíos cubanos de Chile de Brasil varias familias de Brasil a buscar un popitinho portugués por los hermanos brasileños que tenemos en la congregación pero le quiero decir que el señor fue muy bueno tuvimos así muchos años estábamos cómodos pero llegó un momento que pensábamos a chocarnos quería yo por ejemplo hacer dos noches de gloria con un invitado especial como el pastor Oscar Rodríguez y el pastor ruso me decía no tú puedes hacerlo en tu día el otro día nosotros tenemos nuestra reunión de jóvenes todos rusos ni uno que va en el hebreo ni en inglés todos rusos entonces empezábamos a tener reuniones de oración y de repente venían los hermanos rusos y me ponen a hablar con nosotros se ponen a conversar pero si era nuestro día si hemos rentado o sea hubo así desorden y empezamos a entender de parte de Dios tenemos que irnos no es nuestro lugar estamos molestando acá empezamos a orar a orar a orar hasta que vino una pastora de Puerto Rico y nos visitó ¿alguno conoce al cantante que se llama Daniel Calvetti? no sé si alguno lo conoce bueno su mamá nos visitó con su papá un grupo que vino a Israel nos visitaron porque somos latinos fue una bendición tuvimos un cultazo y esta pastora empezó a tener una palabra profética que nos daba ganas de llorar a todos ¿qué están haciendo acá todavía? el Señor se le entregó un lugar tiene lugar para ustedes las puertas están abiertas ustedes van a no crecen porque no quieren tienen que tener su lugar y van a crecer muchos más amén nos retó y nos trajo palabras y le escribimos al Señor vino otro profeta dando otra oportunidad nos trajo una palabra parecida extender las destacas tiempo distinto tiempo nuevo le creímos al Señor ¿sabe lo que pasó? comenzamos a orar con la congregación empezamos a buscar un lugar en Israel los alquileres son muy caros entonces era difícil que un grupo de latinos podamos pagar un alquiler tan caro pero de repente apareció un lugar como queríamos nosotros en un precio razonable razonable y ¿sabe lo que pasó? el hombre nos alquiló sin ningún tipo de problema nos hizo un buen precio y nos entregó el lugar a estrenar para la gloria de Dios hasta los baños hemos estrenado un búnker para abajo un lugar precioso donde ya hace un año que estamos así un año y un mes alabando y glorificando a nuestro Dios donde el hombre no le importó como otros que van a hacer si son cristianos porque hacen muchos problemas no es fácil no cualquiera te renta pero este hombre dijo mientras su su fundación porque funcionamos como fundación no como fichero de culto no como iglesia porque está prohibido somos una fundación mientras ustedes me paguen no hay ningún problema hagan el ruido que quieran y oren lo que quieran así que para la gloria del Señor salimos victoriosos y el Señor nos dio un lugar nuevo y entramos al lugar vacío había que comprar sillas empezamos con los retos de la fe pero me acordaba del pastor Oscar Rodríguez que es un varón de fe y que siempre me enseñó fe a caminar aunque no veo a donde voy ni como voy a pagar y así empezamos a comprar parlantes sonido empezamos a equipar la iglesia con un púlpito muy bonito muy parecido a este no sé si es igual cuando venga lo va a ver muy parecido en el nombre de Jesús quien cree que la pastora va a ir a Israel a predicar nuestra congregación y va a ir el púlpito nuestro amén entonces que pasó dijimos con mi esposa por fe en vez de comprar ¿cuántos somos? y somos unos 55 vamos a comprar 100 sillas en el nombre de Jesús por la fe y compramos las 100 sillas entró unas 78 porque el lugar tampoco no crea que es muy grande 78 sillas han dado un perfecto tenemos una oficinita pequeña tenemos una cocina para las hermanas dos baños lindos a estrenar para la gloria del Señor y así empezamos ¿sabes que tener un púlpito en Israel es una grande bendición usted dirá este tipo es loco con un púlpito en un sótano en la iglesia pero cada país tiene sus costumbres en Israel yo no puedo tener esto que los religiosos me estén viendo que tengo una iglesia a la vista de todos tendrían los ortodoxos aquí adentro rompiendo las sillas gritándole a la gente que son traidores porque somos todos judíos peleando con nosotros entonces las congregaciones en Israel son camufladas son escondidas tener un búnker en Israel estamos tranquilos ¿sabes que estamos a 10 kilómetros de Gaza de la franja de Gaza? y allí está la guerrilla llamada Hamas que tiene misiles constantemente a las ciudades del sur de Israel suenan las sirenas en Israel y nosotros tenemos segundos para ir a los refugios en mi casa donde vivo tengo una habitación de seguridad con doble ventana y con doble puerta antibombas entonces estar en un refugio abajo aunque arriba suene la sirena o caiga un misil o estemos en periodo de guerra nosotros estamos en un búnker abajo bajo las alas del omnipotente alabando glorificando al rey de reyes y señor de señores dándole toda gloria y todo honor y en épocas de guerra es bueno si hay necesidad bajen abajo tenemos lugar para asistir a la gente pero esto no termina acá ¿quiénes son los que creen los milagros del señor? resulta ser que el mismo dueño del local en un disipulado de un día miércoles viene nos mira está un ratito escucha y se va después volvió la semana que viene en un día martes un día que tenemos la teacher que enseña hebreo a la gente estaba lleno de latinos que vinieron a aprender que esa es la estrategia para darle amor y para decirle Jesús te ama dos palabras ellos vienen a aprender hebreo hay muchos que no son crecientes pero la estrategia para hablarle de Jesucristo y vino este hombre se sentó atrás y después cuando terminó me incitó y me dice yo quiero hablar con usted y me dice ustedes son buena gente ustedes son gente de Dios pero él que viene con su quipa en la cabeza me dice a mí que nosotros somos gente de Dios aleluya quien se lo reveló el Espíritu Santo gloria a Dios me dice yo tengo aquí donde está esta pared al lado tengo un lugar mucho más grande que este te lo voy a rentar a buen precio porque tiene muchas columnas y lo tengo todo sucio y abandonado pero te lo voy a dar a ti porque ustedes son gente buena vamos a hacer otro contrato otro cheque me vas a dar pero te lo voy a dar buen precio mañana conversamos y arreglamos el señor tocó su corazón y me lo rentó al lugar más grande a un precio más barato que este y nos entrego así como está ustedes limpian ustedes reparen ustedes refaccionen se lo entrego nos pusimos con los hermanos ahora hace cuatro meses que tenemos el lugar nuevo barlado hicimos otro contrato por fe porque plata no me pide hermana todo por fe todo en el nombre de Jesús cuando entramos al lugar hablamos dijimos wow que grande y ahora como hacemos hoy en día hemos comprado materiales los hermanos están apoyando a las iglesias que le pido ayuda nos mandan una frenga y están apoyando y hemos comprado pisos para que sean del mismo color hemos comprado techos así porque está todo abandonado sin techo sin nada para que sean del mismo color hemos hecho un aula para los niños para que los niños no anden dando vuelta en el altar sino que tenga su teacher ahí su mora se dice en hebreo que los esté cuidando o una mamá que los esté cuidando hemos hecho al lado otra habitación más grande que va a ser la sala de estudio de hebreo y el discipulado hemos hecho más para allí una oficina para atender la gente para el pastor para atender la gente así que hemos hecho una cocina más grande que la que tenemos para las hermanas pastor una cocina una cocina ahí tienen una cocina más grande y hemos hecho en el fondo una habitación para atender a pastores cuando vengan a visitarnos cuando viene el siervo de Dios vamos a a finalizar cuando finalicemos ahí un lugar con aire acondicionado bien puesto en la iglesia para poder recibir y por último vamos a tirar toda esa pared y vamos a ampliar el santuario para que tengamos más lugar hacia el costado y por fe en el nombre de Jesús estamos creyendo que vamos a comprar 150 sillas más para el lugar de al lado y en vez de mirarlos así lo vamos a mirar así los que están allá más los que están acá y va a haber capacidad para 250 personas ¿quién hace esto? el señor en este momento tenemos la obra media parada porque no tenemos muchos voluntarios no tenemos mucha gente para trabajar tenemos muchas mujeres pocos hombres y muchos hombres con lesiones de brazos lesiones en su pierna no todo tan capacitado para apoyar pero gracias a Dios hemos comprado ya los cerámicos los baños para hacer baños nuevos del otro lado para que no tenemos un baño que para que usted me entienda hermoso para dama y para caballero pero están acá entonces cada vez que estoy predicando los hermanos se movilizan pasan por el púlpito para ir al baño y salen y entran así pero ahora vamos a tener en el nombre de Jesús los baños en el local de al lado en el fondo entonces va a haber un poco más de oro pero tenemos que terminar y para todo esto se necesita dinero pero encomendamos sus oraciones para que podamos finalizar la obra en las que lo y que tengamos un lugar finalizado en el próximo año para la gloria del Señor amén mire el estudio espiritual que quiero entregarle antes de entrar en la palabra parte ya lo adelantó la pastora orar por la paz de Jerusalén en el Salmo 122.6 y la segunda parte no solamente usted tiene que orar por Israel para que alcance salvación y vida eterna sino que tiene que la segunda parte dice sean prosperados quienes los que te aman usted tiene que amar a Israel y tiene que bendecir a Israel y va a ver como la bendición viene para su vida bendeciré dice Génesis 12 a quien te bendijere amén cuando bendecimos a Israel viene bendición para nuestras vidas estamos creciendo al Señor un Dios poderoso así en Israel estamos caminando sobre las aguas no queremos mirar para abajo estamos siempre así miramos los ojos del Señor no miramos para abajo ¿qué quiere decir? no miramos las circunstancias no miramos los problemas no pensamos con la cabeza wow y si no puedo y si no pago ahora tengo dos contratos de acá y de al lado y los materiales y para tirar toda una pared el hombre el hombre se necesita por lo menos cuatro hombres que vengan a tirar la pared y después hay un montón va a haber como trescientas bolsas de escombro ¿cómo subimos la bolsa de escombro? hay que pagar gente si me pongo a pensar no pienso creo acuérdense no piense mucho no use esto use su fe cuando usamos la fe Dios moviliza Dios provee viene voluntario el Señor hace como Él quiere pero le creo a una iglesia poderosa en Israel en el nombre poderoso de Jesús amén vamos a compartir la palabra del Señor lo que el Señor ha puesto en mi corazón para entregar en este lugar y no extenderme más vamos a buscar en segunda de Samuel capítulo 4 versículo 4 en segunda de Samuel gloria a Dios yo quiero felicitarles a ustedes porque aunque la pastora dijo tenemos una congregación pequeña pero esta es una congregación he visitado varias congregaciones desde que estoy aquí en distintos lados la pastora sabe pero esta congregación aunque es pequeña es una congregación con excelencia para Cristo excelencia para Cristo es cuando veo todo bonito ustedes gracias a Dios que tiene unos cerámicos preciosos unas sillas preciosas un sonido que cuando tú cantabas escuchaba excelente unos parlantes y un sonido y un micrófono los felicito he tenido lugares donde fui a predicar y el pastor no le dio la importancia que se debe a los parlantes o al sonido y entonces o acoplaba todo el tiempo o se desconectaba y seguía hablando solo sin micrófono pero acá hay excelencia para Cristo tiene que ser siempre lo mejor para el Señor tiene que ser siempre lo mejor y el Señor te va a honrar el Señor te va a honrar en Israel tratamos de hacer todo bonito todo con excelencia y lo mejor gracias y en esta palabra usted puede encontrar segunda de Samuel 4.4 he titulado esta palabra David hizo misericordia sobre la vida de Mefiboset y dice Jonathan hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan y su nodriza le tomó y usó y mientras iba usando apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo su nombre era Mefiboset quiero contarles que estamos en la historia de la en la época donde el primer rey de Israel el rey Saúl con su hijo Sonatán fueron a una guerra sin aprobación de Dios los ojos de el señor se habían ido de la presencia de del rey de Israel de Saúl por causa de la desobediencia si estudiamos la palabra él no supo esperar en Dios él no supo confiar en Adonai y cuando dijo el señor que iba a mandar a su profeta para hacer holocausto por el pueblo y cuando le dijo al señor que el profeta se iba a encargar del área espiritual él no esperó el tiempo de Dios a veces por apurados tenemos consecuencias por no esperar los tiempos del señor tenemos por consecuencias por no esperar en Dios tenemos consecuencias el señor había hablado a Abraham para darle un ejemplo de que de su simiente iba a nacer un varón y se refería a Isaac pero él se apuró no esperó el tiempo de Dios no confió en Dios y no esperó el tiempo de Dios y la brillante idea de la esposa la ayudista que tuvo la esposa de arremarle a a la persona que le servía hizo que naciera Ismael en el vientre de otra persona y hasta el día de hoy tenemos consecuencias los ismaelitas descendientes hasta el día de hoy son los pueblos árabes que nos rodean y que siempre están en guerra cuando luego si en su tiempo nació Isaac que era el hijo de la promesa nosotros los hebreos y ustedes a través de la sangre de Cristo somos judíos en Jesucristo usted puede sentirse parte de nuestro pueblo a través de la muerte de Jesucristo porque la salvación se la dio un judío nacido en Nazaret y muerto en Jerusalén en el Golgota y sabe que de nació Belén fue educado en Nazaret y todo todas esas partes en Israel son muy bonitas pero hay una presencia poderosa cuando usted va a la tumba vacía cuando usted va ahí en Jerusalén a la tumba vacía hay una presencia poderosa usted entra ahí y ve que la tumba está vacía es la única tumba donde no llevamos flores y que no salimos tristes salimos contentos y un cartel grande que dice en inglés está el cartel que dice él no está aquí ha resucitado y nosotros somos victoriosos viendo que esa tumba está vacía sabe que David tenía un gran amor por su amigo Jonathan pero su padre lo llevó a una guerra y lo mataron a los dos la desesperación de la nodriza de la baby sister que cuidaba al niño de cinco años llamado Mefiboset fue tan grande y se asustó tanto que la mujer salió corriendo entre las cuevas entre las piedras se le tropezó el niño cayó se habrá dado su cabeza con una piedra la cuestión que ese golpe fue brutal y quedó lisiado de las dos piernas un niño que era el nieto del rey saúl que quizás podía haber sido un futuro rey de israel sangre azul destinado para ser un príncipe pero mide lo que narra la historia en segunda de samuel nueve así a la vueltita nueve nueve uno dijo david ha quedado alguno de la casa de saúl a quien haga yo misericordia por amor de sonata él tenía un gran amor por su amigo sonata el hijo de saúl y lo habían puesto a él nombrado a él como nuevo rey de israel pero un tiempo después el espíritu santo toca su corazón y él quiso bendecir hacer misericordia a algún descendiente de la casa de saúl entonces el versículo dos dice y había un signo de la casa de saúl que se llamaba siva al cual llamaron para que viniese a david y el rey le dijo eres tú siva y él respondió tu siervo el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de saúl aquí nada yo misericordia de dios y siva le respondió al rey aún ha quedado un hijo de sonatán lisiado de los pies entonces el rey le preguntó donde está y siva le respondió al rey he aquí está en casa de maquil hijo damiel en lo de bar profundizando en la escritura y en los historiadores lo de bar era un lugar a las afueras del campamento de israel el lugar donde estaba era un lugar donde a todos los enfermos mentales a todos los que tenían lepra a todos los enfermos de cualquiera de cualquier enfermedad a todos los lisiados a todos los que tenían alguna enfermedad los llevaban allí a lo de bar a las afueras de israel era un lugar de pobreza era un lugar de hambre era un lugar de miseria y de mucha tristeza estar allí un jovencito que era destinado para ser quizás el futuro rey de israel satanás intervino en su camino le roba la bendición de ser un príncipe de la casa real para llevarlo a un lugar más bajo a un lugar vil a un lugar de pobreza de enfermedad y de tristeza y quiero decirte hermana y hermano que nosotros tenemos un solo enemigo en común que se llama satanás dice la biblia que el vino para robar para matar y para destruir pero las buenas nuevas es que jesucristo vino para deshacer toda obra del diablo para romper las cadenas de satanás y para darte victoria y para que puedas ser libre conoceréis la verdad y la verdad os hará libre en jesucristo y sabe lo que aconteció de que este jovencito destinado para ser un príncipe estaba en el lugar más bajo muchas veces nosotros sin saber podemos estar en este lugar en lo de bar tú y yo somos destinados para ser hijos de dios comprado con la sangre preciosa de jesucristo tú y yo somos destinados para estar en la obediencia del señor para ser herramienta en las manos del señor dios no te trajo de tu país para que tú trabajes para sobrevivir estos son el diseño los míos así en israel porque para sobrevivir de alguna forma en tu país ibas a sobrevivir si has venido a este país es porque dios te trajo para usarte para que tú puedas ser sal sobre esta tierra hay mucha gente que tiene los oídos cerrados al señor en este país hay muchos que están lejos y hay mucha necesidad del espíritu de dios y no es solamente el trabajo de los pastores es una responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí de poder ser el resplandor resplandecer en esta ciudad de poder iluminar de poder marcar la diferencia mire le quiero contar que estamos en los últimos tiempos hemos tenido tiempo hasta la festividad del año nuevo Rosh Hashanah y una semana después es el Yom Kippur el día del perdón donde se ha escuchado en este año un fenómeno sobrenatural donde se ha escuchado el sonar del Shofar del cuerno del carnero no solamente dentro de la sinagoga como toca en el día de Yom Kippur a la mañana y a la noche sino que a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana a las 5 de la mañana se escuchó todo el sonar del Shofar y misteriosamente dicen no puede ser que un Shofar suene tanto que todo el barrio está escuchando si está dentro de una sinagoga y así fue en distintas ciudades pronto vamos a escuchar el sonar de las trompetas cuando dice la Biblia las trompetas está hablando del sonar del Shofar pronto el Señor está en las puertas ustedes no son ajenos a estos porque ustedes pudieron ver en vivo y en directo el huracán y escucharlo toda la noche y estar preparado y estar orando esta pastora de Puerto Rico que yo les comenté nos escribía y nos pedía oración y una de las cosas que me escribió fue lo estoy escuchando pastores sigan orando de Israel por nosotros porque estamos escuchando golpes por todos lados se ve que la iglesia el este monstruo me puso me la está destrozando una iglesia muy muy grande donde entran miles de personas quedó toda destrozada toda su ciudad quedó inundada y los hermanos de la nada comenzaron de nuevo estamos hablando de tiempos de huracanes y las profecías bíblicas dicen que en los últimos tiempos antes de la venida del Señor vamos a ver huracanes terremotos maremotos hoy me hablaban que hubo un huracán no escuché bien donde era un terremoto en Chile estamos en tiempos donde escuchamos de hambre de pestilencias de situaciones todo esto que está pasando en medio oriente los países que nos rodean a Israel quiero decirle que así como les comenté que tenemos la guerrilla llamada Hamas a 10 kilómetros y que nos tiran misiles en el norte está la guerrilla llamada la Sheyad Islámica que también tiran misiles desde los altos de Guadal y aún desde Siria y el país vecino de Siria se está matando entre ellos y está prácticamente destruido y hay palabra profética en la palabra del Señor donde dice y Damasco será destruida la capital de Siria estamos en tiempo donde estamos viendo que los de mi pueblo están recaudando el dinero para construir el tercer templo y prácticamente tienen todos los materiales para hacer el tercer templo había desaparecido las vacas coloradas vacas vermelas sin embargo aquí en América los religiosos la han conseguido y ya la tienen para empezar los holocaustos nuevamente había desaparecido en la indumentaria del sacerdote una pintura azul para los cinturones y la indumentaria del sacerdote y el Señor hizo el milagro que de los caracoles que estaban desaparecidos sacaron la pintura la tinta para hacer la indumentaria tienen todo preparados un grupo de religiosos que están ahí recaudando dinero llamado los Lubavich que creen en su gran rabino de apellido Lubavich que murió y que muchos dicen de ellos que hacía milagros y que eran mesías pero usted va allí a Jerusalén y está en la tumba de este rabino Lubavich pero la tumba de Jesucristo está vacía porque Él ha resucitado y ahora el tercer día dentro de los muertos y está sentado la diestra del Padre celestial intercediendo por cada uno de nosotros el tercer templo se tiene que construir en donde hoy está el muro de los lamentos atrás está la cúpula dorada de la mezquita ¿cómo va a ser el Señor? no sabemos pero el lugar era ese y en ese lugar se tiene que construir el tercer templo estamos en tiempos donde en Israel se habla de terremotos se esperan terremotos el Señor está a las puertas y viene pronto no hay tiempo para jugar religión no hay tiempo para decir soy creyente pero no me congrego no hay tiempo para decir soy creyente pero no tengo una vida adoración no hay tiempo para estar como los picapiedras cuchi cuchi con el pecado ¿usted me entendió? no se puede estar amistado con el pecado porque el pecado hace separa nuestra amistad nuestra comunión con Dios nos pueden hablar nos pueden predicarnos entra por acá nos sale por allá puede caer la presencia de Dios y no sentimos nada es porque hay algo que no está bien en nuestras vidas pero en esta noche es una noche especial donde el Espíritu Santo va a operar milagros en este lugar porque aquí está el Rúa Jacodes el Espíritu de Dios en esta noche tocando a los corazones y hablándote es tiempo de arreglarte es tiempo de no jugar religión sino que comiences a tener comunión con Dios relación con Dios tiempo de oración con Dios es tiempo de hacer como nosotros en Israel mirar los ojos al Señor y cuando el Señor te dice ven camino mirando al Señor no miro a lo que está abajo porque si miro a lo que está abajo me va a pasar como le pasó a Pedro apareció el Señor de la nada allí en el norte de Israel en el mar de Galilea en hebreo se dice el mar Kineret y estaba la embarcación con Pedro y con los discípulos y se asustaron de madrugada un agua muy azul muy preciosa pero en invierno en diciembre enero por los vientos fuertes se pone bravo se movió tanto la embarcación que se asustaron pero de repente miraban y había uno que estaba caminando sobre las aguas dijo fantasma fantasma cuando se acercó Jesús dijo no temáis que soy yo y Pedro que era uno de los testigos los prodígios los milagros del Señor estaba ahí medio incrédulo diciendo si eres tú Señor que yo pueda caminar y mientras lo miraba el Señor el Señor le hace seña con la mano y le dice Pedro empezó a caminar dio el primer paso el segundo el tercero mientras tú ves los ojos del Señor puedes vivir en fe como viendo al invisible y las cosas ocurren no por tu mérito ni por tu fuerza sino por los méritos de Jesucristo porque Él es el que aboga por ti Él es el que pelea tu batalla tu pelea cuando Él miró hacia abajo como mirando la realidad como le dije antes es cuando se hundió y el Señor tuvo que agarrarlo del brazo y sacarlo para afuera hombre de poca fe porque has dudado el mensaje en esta noche no dudes cree en el Señor tómate del Señor continuando con la narración bíblica estaba este joven en lo de Bar y fue buscado el versículo 6 dice vino Mefiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David Mefiboset y Él respondió y aquí tu siervo y le dijo David no tengas temor estaba feliz que iba a ser misericordia que lindo que es tener misericordia quería bendecirlo quería darle que lindo que es dar a usted le gusta dar o le gusta recibir es mejor dar o es mejor ir a pedir es mejor tener para dar este es el Dios poderoso que tenemos un Dios que hace misericordia en nuestras vidas y nos da y nos da nos da para dar nos bendice para bendecir amén entonces lo que aconteció fue en el versículo 7 y le dijo David no tengas temor porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre diga siempre a mi mesa yo no sé que te ha robado Satanás yo no sé que tenías y hoy no lo tienes pero aquí dice te devolveré hoy está el Señor para devolverte las bendiciones lo que el enemigo te ha quitado te ha usurpado te ha sacado él está aquí para devolverte en esta noche amén te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre diga siempre en mi mesa un joven que estaba en la pobreza en la miseria aliciado de sus piernas tirado viendo a los enfermos mentales a los leprosos un lugar tan vil tan bajo y tan triste de repente el Señor lo saca de ese lugar y lo pone a comer tú comerás siempre a mi mesa conmigo así dice el Señor en esta noche tú comerás siempre a mi mesa los banjares de la casa real tú compartas conmigo te sentarás al lado mío él está sentado a la diestra del Padre Celestial intercediendo por cada uno de nosotros y prontos en un abrir y cerrar de ojos nos vamos a la presencia del Señor y comeremos siempre estaremos con él siempre nos saca de la vieja vida y nos pone una vida nueva una vida transformada una vida de misericordia una vida bendecida ven a comer a mi mesa dice el Señor en esta noche déjese lugar vin de miseria y pobreza y ven porque siempre para ti hay bendición siempre pero hay casos de gente que no le cree hay gente que fue engañada por Satanás de tal forma que Satanás le bofeteó tanto que ya cuando viene la bendición no la quieren dar el Señor le dice tómala esto es para ti quiero bendecirte tómala tómala fíjese la contestación que tuvo Mefiboset cuando quiso bendecirlo cuando le dice y tú comerás siempre a mi mesa en el versículo 8 en vez de ponerse feliz le está devolviendo los bienes de su abuelo le está devolviendo todas las riquezas que tenía el rey Saúl le está prometiendo de que va a comer va a venir todos los días a la casa real a la mañana a la tarde a la noche a sentarse en la mesa con el rey a comer de los banjares de la casa real se terminó la miseria se terminó la pobreza para presentarte delante del rey no vas a venir con tu ropa de por diosero te van a entregar un vestido nuevo una ropa nueva para sentarte al lado de la vida al lado del señor esa es la forma que trabaja el señor que él quiere y está en esta noche para bendecirte pero cuando satanás cachetea a la gente hay algunos que ya no le creen mire la actitud de versículo 8 y él inclinándose dijo ¿quién es este siervo? para que mires a un perro muerto como yo se la creyó la mentira del diablo que es un perro muerto mira yo no sé si satanás te ha dicho que tú no vales que tú no puedes que tú no tienes idioma que tú no tienes estudio que tú no vas a ir muy lejos pero toma autoridad en esta noche de victoria y digale te reprendo satanás en el nombre de Jesús yo puedo yo no lo voy a lograr yo voy a seguir a la victoria porque no es por los méritos míos sino por los méritos de Cristo y si él está contigo aleluya ¿quién contra ti? bendito el nombre de Jesús ¿quién contra ti? tome autoridad en esta noche y levanta tu cabeza iglesia de Jesucristo porque el Señor ha muerto por ti en la cruz de Calvario y te ha comprado con precio de sangre en esa cruz y tu nombre está inscrito en el libro de la vida y tú eres amado para ser vencedor victorioso en Jesucristo no escuches los susurros del enemigo de que todo está mal y que vendrá peor y que todo está perdido no hay nada perdido para ti porque estás en las manos del Señor si en algún área de tu vida tú crees que estás perdido la última palabra la tiene Jesucristo y acá dice te voy a restaurar lo que Satanás te ha quitado voy a reponer lo que el enemigo te sacó y comerás en mi mesa siempre y serás bendecido siempre el versículo 9 dice entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl un edicto real todo lo que fue de Saúl y de toda su casa de la casa del rey Saúl yo lo he dado al hijo de tu señor a Mefiboset y le dice al siervo tú pues le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer aleluya no solamente le invitaba a comer a su casa le devolvía todas las tierras sino que puso siervos que le sirvan y trabajen tierra y le almacenen comida que nunca más cuando el señor entra en tu vida cuando tú le crees cuando lo dejas sobrar nunca más vuelves atrás nunca más vuelves a tu vieja vida y él cambia transforma y bendice en el nombre de Jesús y termina diciendo una vez más pero Mefiboset el hijo de tu señor comerá siempre diga siempre a mi mesa tú estás destinado para comer siempre en la mesa de la bendición de Dios él te va a bendecir espiritual física y económicamente y no hay pedido de oración que tú tengas en su presencia que él no pueda contestarte porque él es todopoderoso dice y tenía Siba quince hijos y veinte siervos y respondió Siba el rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a tu siervo así lo hará tu siervo y vuelve el siervo a repetirlo en voz alta al rey Mefiboset dijo el rey comerá a mi mesa y continúa diciendo como que como uno de los hijos del rey nos ponemos de pie en esta noche antes de orar como uno de los hijos del rey el señor a ti te mira con ojos de hijos de Dios este ha comprado con precio de sangre